Buenas noches, nuevamente el bloque de Cure Verde, de Vivi Sportivo, como siempre, desde el bar 1516. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Colo? ¿Cómo te va? Buenas noches a vos, buenas noches a la gente que nos sigue. Buenas noches al invitado de esta noche, Leonel Auguán. ¿Auguán o Auguán? Auguán. 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 Bien. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos los que nos miran. La verdad que es un placer estar acá. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, antes que nada, agradecerte por venir, tomarte la molestia y venir hasta acá. Siempre lo decimos con todos los invitados. Por ahí como que es solamente un mensaje de test, un llamado y aceptan a venir. Así que les agradecemos muchísimo. Venir a compartir una charla, nosotros siempre lo decimos, una charla de café y una charla de bar. Repasando un poquito toda la vida, en este caso, de Leonel Auguán. Bueno, ¿cómo arranca desde lo futbolístico tu vida? Arranquemos, vamos a arrancar desde abajo hacia arriba. Sí, estamos preguntándole también de dónde es, para que la gente se interiorice, de qué ciudades y luego un poco también de sur. Bueno, yo soy de Arroyito, soy de acá cerquita. Se nota la tonada. Se nota la tonada. Sí, soy de acá no más cerquita, bueno, Ariqui Cuarto, Arroyito. Y bueno, comencé a jugar al fútbol a los cinco años en el Cultural de Arroyito. En el Cultural de Arroyito. Así que famoso acá en la zona. Sí, sí, sí. Y hice todas las inferiores ahí en el Cultural, fui pasando por diferentes clubes, también fui a diferentes clubes ahí de Arroyito. Fui un tiempito también en la Francia. Después, y bueno, después fue cuando pasé ya a acá San Francisco, cuando fui a Proyecto Crecer. Perfecto, ahí en Arroyito, el sector de tu casa, de la niñez, de la fábrica de Arcor, ¿para qué lado? No, yo estoy más cerca del río. Sí, a mí me va a decir eso. Yo tenía familia, tengo familiares ahí en Arroyito. Mi abuela era muy conocida, era hace un par de años, era muy conocida. Hoy Veredia. Hoy Veredia. Sí, tenía un comedor para chicos. Cerca de la cancha de Estrella, ¿puede ser? Sí, sí, la cancha de Estrella. Me acuerdo de la cancha de Estrella, era bastante conocida ahí en la ciudad. Sí, sí, y Marcos somos así, las ciudades chicas, nos conocemos entre todos. Bueno, después de ahí, tu último paso antes de Crecer me dijiste que era en Francia. No, tuve en Arroyito, ahí en el Cultural. Sí, hice un pequeño paso por la Francia de un año nomás. Y después de acá, desde Proyecto Crecer, ¿hasta dónde fuiste? Me fui para el Fluminense. Cuando cumplí los 18 me fui para Fluminense, así ya podía firmar el contrato. 18 años fue cuando me fui a Brasil. ¿El Nexo fue Proyecto Crecer? Sí, sí, sí. Hacía viajes a Brasil también cuando estaba en Proyecto Crecer y hacía viajes. Y bueno, después cuando cumplí los 18 fue cuando podía traer definitivamente porque podía firmar el contrato. Perfecto. No, pedirle 5 segundos nada más porque la gente ya se empieza a conectar, a engancharse con nosotros. Parani Toledo, muchísimas gracias por escucharme. Dice, saludo a los 3 muchachitos. Bueno, muchas gracias. También a Alegrito Lesta, compañero de trabajo, que también siempre en cada oportunidad que puede se engancha contra nosotros. Así que Alegrito, una gracias a un hombre para vos. Para Martín Blanda. Vamos, Leito. Vale, ustedes de la familia, la familia es mi novia. La familia es mi novia, así que. Para lleva Portiglietti, no está bien, no está bien. Sí, va también, todos los que he hecho. Todos los días está. Sí, sí, sí. Que te hagan a llevar. Llega un abonado al cable. Llega un abonado a la fruta. Flor Rivalta. Flor Rivalta es mi novia. Tu novia. Mi novia de acá de San Francisco. ¿Qué dijo? ¿Algo importante o...? No, no, solamente una carita para su cita. Ah, bueno, bueno. Me tiene ahí, me tiene ahí. Me tiene ahí. Nada más porque si quieres, ¿quién tiene algún dato? Ahora nada más que eso. Y Julio César Toraza también. Toraza, ah, de Rollito. ¿De Rollito? Sí, sí, sí. Le mandamos un abrazo a la gente de Rollito. Recién hablábamos justamente de la ciudad. Y previo a arrancar la nota también hablábamos de eso. Bueno, ¿qué significó por ahí para vos tu paso ese por Brasil? ¿Qué significó por ti cambiar tu decisión de llegar al plurinense? ¿Cuándo llegaste allá por ahí con qué te encontraste? Y fue un poco difícil. Pasa que yo cuando fui allá tuve que acostumbrarme también al idioma, las costumbres. Dentro de todo el portugués es fácil de agarrar. Con el tiempo uno lo va practicando, también conviviendo el día a día. Es como que uno lo va agarrando también al idioma. Pero bueno, me costó un poco al principio. Y después la cultura también. Allá comen la carne bastante diferente a la argentina. No es el asado. No, no es el asado de acá. Y bueno, se ha sido un poco difícil eso. Comen mucho pescado, Adá también. Pero bueno, comen todo el tiempo el poroto negro con arroz. El pellón le dicen a Adá. Y no, hay diferentes cosas. Pero bueno, después lo futbolístico también es un poco diferente. Es bien técnico. Pero como todo, sirve. Muy buena experiencia y me ayuda a crecer. ¿El idioma de llegar a manejar bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No me entiendes? Seguir en la pregunta. No, no. Ahora sí es la pregunta. Ahí. ¿Pasa? Sí. Sí, sí, contále. Uno, dos, tres. Seguro siete jugadores que jugaron en el exterior y ninguno me... Todos aprendieron el idioma, pero ninguno me dijo una frase. ¿Quién me dijo una frase en el idioma que aprendieron? ¿Me tiraron alguna frase o no? ¿Tú bien? ¿Vocé habla portugués? No. ¿Mora dónde? Nada, nada, no habla nada. Nada, nada. ¿Mora dónde? ¿Le puedo decir cualquier cosa? ¿Qué te cuesta? Eso es increíble. Estamos logrando algo que no logramos. ¿Viste? Pasamos en varias notas. No, pasa que el portugués también es fácil dentro de todo. A lo mejor... Es algo parecido. Sí, sí, sí. A lo mejor los otros en inglés, es diferente. Pero lo hemos logrado. Nosotros ya se fue. Ya muy complejo. Ya muy complejo. Bueno, te digo, puedes decir cualquier cosa que... No te vamos a entender. Ani dice, me van a decir que no son muchachitos. Dice, son unas criaturas. Bueno. Ah, bueno. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Julio César Torazzi dice, vamos, pibe. Vamos, pibe. Muchas gracias. El Chino Rojo. Un abrazo enorme por el Chino. Rústico, marcador de puta izquierda. El Chino Rojo. Así que, bueno, también está prendido. Son la gente que se va, antes andan a enganchar a esto de la nota. Hoy le voy a jugar. Estamos en Bar 15 y 16. Volvamos a Independencia casi todos los miércoles. Agradecerle también a Pepe Galarza, de Sangre y Pregadores, que nos va a proveer de un presente para el invitado de cada miércoles. Y, bueno, seguimos con la nota. Después, al final, le vamos a dar la respuesta. Después, después vamos a dejar la noticia por el final. Pero llegamos hasta el final. Hasta el final, después, le vamos a decir que sí de dar un final distinto. Esa es lo que nos tiene acostumbrado por ahí. Esto de la nota de los días miércoles. No, preguntaba. Estábamos en Fluminense. Estábamos en Brasil. Estábamos en Brasil. ¿Qué tal Brasil? Bueno, ya dijiste el tema de idioma y todo eso. Pero, ¿te lo llegaste a conocer más bien? Sí, bueno, tú vivías en Río de Janeiro. Es una ciudad muy linda. Sí, enorme. Muy grande. Y, bueno, yo que soy de Arroyito, se me hizo muy grande. Fue un cambio muy grande, pero... ¿Y viví en un departamento? Viví en un departamento, sí. Viví en un departamento. ¿Cerca del lugar de entrenamiento? No, menos. Pasa que el lugar de entrenamiento era alejado de la ciudad. Entonces, yo preferí ir a vivir a la ciudad de Río de Janeiro para tener algo para hacer en un momento libre. Porque por ahí al ser extranjero necesita uno dispersar un poco la mente para no estar todo el tiempo pensando o extrañando. Entonces, yo viví acá, en la ciudad de Río, que tiene muchas cosas para ir, lugares para ir a tomar mate, lugares para dispersar la mente. Y la verdad que es muy lindo. Por ahí es un poco peligroso. Bueno, pasar de Arroyito a eso, se nota los cambios de la ciudad grande. Pero bueno, teniendo precauciones, se puede vivir bien. No, no, preguntarte de los futbolísticos. Por ahí jugaste con alguien conocido en el Fluminense o, digo, conocido en el ámbito futbolístico, que por ahí la gente diga, ah, jugaste con... Bueno, jugar, no, digamos, entrene con jugadores conocidos. Bueno, tuve la posibilidad de entrenar con Fred, el delantero del 9 de Brasil. Después con Ronaldinho también. Que fue una experiencia muy linda, la verdad. Porque, bueno, estaba justo de un tiempo que venía de una lesión, me había quebrado la tibia. Tuve mucho tiempo recuperándome, siete, ocho meses. Y cuando me recuperé, bueno, volví a entrenar y tuve la posibilidad de entrenar con Ronaldinho. Y eso fue una motivación muy linda, la verdad. ¡Oh, muy lindo! Sí, la verdad que fue muy lindo para seguir remando al aire. ¿Cómo ves Ronaldinho personalmente? ¿Te hubiste algún contacto? Sí, sí, no, la verdad que un genio. Es como se ve que por ahí es un tipo sencillo. Sí, muy sencillo, la verdad que... Estábamos entrenando y, bueno, se dio cuenta que tú eres extranjero, que tú eres gringo, porque a dos no dicen gringo, a los argentinos. Y estamos tomando agua y me tira un pelotazo. Y cuando me pega, me doy vuelta y era él. Y, no, me preguntó de dónde era, le dije que era de Córdoba, le dije que era cerca de Rosario nomás, porque sabía que me iba a decir que era de Messi, por ahí. Sí. Nada que ver, estamos lejos, pero bueno. Y me dijo así, ¿no? Y me dijo que fuimos a jugar una vez a Córdoba, un amistoso como en Brasil. Y, no, y después la verdad que muy bien. La verdad que un tipazo, nos pusimos a hablar, hablo muy bien español, así que pudimos hablar tranquilamente. Preguntarte por el puesto que jugaste allá en el Fluminense. El mismo que por ahí te traen acá de Córdoba, o que por ahí, normalmente ya en los entrenamientos, pudimos ver tu posición, o en el mismo partido de la Córdoba, que ya no vamos a meter también un poquito en eso. Sin meternos muy profundo, pero algo vamos a... ¿Cuál es tu posición natural? Claro, bueno, yo acá en Argentina siempre juego volante por izquierda, como lo estoy haciendo ahora acá en Córdoba, pero bueno, en Brasil tienen la costumbre de jugar con la pierna cambiada. Entonces, el que es izquierdo juega delantero o volante por derecha, pero siempre juegan con tres delanteros. A ver, la opción de enganchar y pegar. Ellos siempre se acostumbran a eso, es como que enganchar para adentro para tener el arco. Así que bueno, también me sirvió para eso, para poder tener otra, cumplir otra función en otro puesto, y me ayudó a poder usar un poco más la derecha, porque si no antes era de palo, palo. No es que me mejoró mucho, pero aprendí un poco. Aprendí un poco. ¿Era solo para caminar? Claro, no, anda, para subir colectivo, no. Bueno, después de ahí de Fluminense, ¿cómo sigue tu carrera? ¿De ahí te venís para acá, para Argentina? No, bueno, después de Fluminense, bueno, pasó esto la elección, que estuve mucho tiempo recuperándome, volví, me recuperé bien, y bueno, me prestaron para Eslovaquia, donde es un club que más o menos está en convenio con el Fluminense, donde, bueno, fui con otros jugadores brasileros, y fui a jugar la tercera, conseguimos el ascenso a la segunda, y jugamos después de la segunda división, y tuvimos ahí nos va un paso de ascender a primera, pero bueno, no se pudo lograr. Pero la verdad que fue, fue bueno también, fue muy bueno para volver a agarrar ritmo de juego, que es lo que estaba necesitando. Ya, pero yo te digo algo que me diga, y si yo me pasivo. No, no, eso no, eso no, me mataste. No, no, eso no. No, no, eso no. No, 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 teníamos un entrenador que era americano, entonces nos manejamos con el inglés, no lo aprendí bien, pero como que me defendí, más o menos, teníamos clase de inglés, y bueno, más o menos me defendí. No te pregunto mal. No, 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 vamos con todo el viernes, hay que ganar como sea, Silvana Luna, que se acaba de prender, mamá de Brian Camusasa, así que, saludo, saludo, sí, sí, Andrés Marino Objeto, desde Perú, nos mira siempre, siempre un querido amigo, hincha deportivo de grano, desde acá se ha ido a ir a Perú, y que bueno, agradecemos mucho que cada vez que nosotros encendemos la cámara o el Face, continuamente está perdiendo a solos. Desde que arrancamos con las transmisiones, desde que arrancamos con las transmisiones, justamente con estudiantes de Río Cuarto por Copa Argentina, si recordás, Pablo. Tiene razón, y vamos a volver a arrancar con estudiantes de Río Cuarto, fue el problema ese momento. Y cómo le fue el partido, ¿no? Ya no, ya no, ¿por qué hubo que hacer? Vamos a la mañana. Vamos a la mañana. Y bueno, desde ese momento, hay alguien que nos sigue y está siempre prendido desde Perú. Agradecemos mucho, dice, por el falso, paso en falso el domingo, pasado, pero hay revancha rápido, dice, bueno, Claudito Verdón, que también se acaba de conectar, amigo, de Mariano. Estaba en casa, estaba en casa, te comento, estaba en casa, o me está viendo desde casa, o se fue y me está viendo desde su casa. Hay que ver a dónde está. Claudito Caloni, que le mandamos un abrazo enorme a Claudio, a todos, Quiero FM, dueño de Quiero FM Online, a una FM de hace 16 más, de 16 años que está saliendo al aire, y que toma cada una de nuestras transmisiones. La verdad que es un placer enorme compartirlo con Claudio, un amigo ya. Salúdenme con la mano, mientras hago el programa Tocayo, dice, está haciendo el programa, y es cierto, en vivo, así que le mandamos un saludo. Excelente nota. Jorgito Cardio dice, si vamos el viernes, aunque no me gusta el técnico, dice, bueno, son decisiones de cada uno, ¿no? Exacto. Bien, meternos un poquito, si te conoces, en la familia. Sí, sin problema. Preguntarte un poquito, cómo se conforma tu familia, padres, hermanos, recién nombrados a la novia. Sí, sí, bueno, tenemos, mi familia son, bueno, mi mamá, mi papá, tengo un hermano nomás de 31 años, y bueno, estoy todo nomás, después está mi novia, y bueno, ahora yo estoy viviendo ahí con mi novia, así que, y estoy con la familia de mi novia, también, todo así. ¿En la casa de tu novia? Sí, estamos en realidad en la casa de la abuela, en mi novia. Claro, ella está viviendo ahí con los abuelos, entonces, bueno, a mí me quedó cómodo vivir ahí, también, el volver al entrenamiento y tener la comida, ¿viste? Yo tengo el primo, si es donde yo digo, tengo el primo de mi señora, Claudio Moreno, que vive en el vecino, vecino de él. Sí, yo cuando le dije que vos venías a la nota, comprar la panadería. Le va a la próxima, un saludo, si me lo están mirando. Recién nombrabas a tus padres, todos de Arroyito, nativos directamente de Arroyito. Mi mamá es de Tordito. Ah, de Tordito. Sí, vivía en el campo, todo, así que ellos son un poco más. Bien. ¿Y vos cómo venís a San Francisco, por estudio, o directamente, y de allá, por el tema futbolístico, vienes acá? Yo vengo más que todo por el tema futbolístico, vengo ahí a crecer, tenía otros compañeros también que ya estaban acá, que eran de Arroyito, el chico Mancini, el chico, bueno, diferentes chicos, compañeros míos que estaban en el cultural de Arroyito, ya estaban acá, y siempre me comunicaba con ellos, y se presentó la oportunidad de venir. Y nos pareció una buena oportunidad, por lo menos para probar, también porque es algo cerca, entonces, lo vimos una muy buena oportunidad. Y bueno, me vine, y gracias a Dios me fue bien, viajé tres veces a Francia también, al Bordeaux, así que, que bueno, fue muy lindo, aprendí muchísimas cosas, aprendí a defenderme también, solo, a tener responsabilidades, a diferentes cosas. Y ahora en esta etapa, que te ven dando servicio, vos lo tenés a hacer unas pruebas contigo, vos lo tenés a hacer unas pruebas contigo, y Edgardo, por lo que se ve, digo, que fue él el que, insistió un poco, para que sigan en el platero. Sí, bueno, yo recibí el contrato con Fluminense, y me vengo para acá, había hablado con Manuel Peralta, para ver si existía la posibilidad, la verdad que, lo veía muy buena oportunidad, de estar acá, poder estar cerca de la familia también, y siempre tenía esas ganas de, tengo toda la familia de mi novia, que es hincha deportiva, tengo el tío de mi novia, que tiene tatuaje deportivo, así que, y siempre se veía esa posibilidad, esas ganas, de poder estar acá, y bueno, y probé, intentando hacer siempre, lo que Edgardo pedía, y bueno, gracias a Dios, me fue bien. ¿Qué es lo más importante? Un saludo a Yanni Olmos, también, que me está saludando, hola, Cuagri, ¿cómo andas la querida? Un beso, Mato Yanni, sí, sí, la verdad que, bueno, meternos, un poquito en el partido, ¿te parece? Claro, meternos un poquito, y después volvemos otra vez, a lo que es, el fútbol, el club, y todo eso, vamos a hablar, pero meternos un poquito, en lo que dejó el partido de ayer, por ahí, sos el primer invitado, en esto del análisis, post partido, más allá de que no sea, por ahí tan profundo, sí vamos a tocar un poco el tema, de bueno, lo que ha dejado el partido de ayer, que yo creo que, a ver, no sé si coincide conmigo, creo que, Sportivo no ha hecho un buen partido, y bueno, lamentablemente, deja los primeros puntos, que ojalá, tenga una revancha, acá el viernes por la noche. No, bueno, fue un partido raro, un partido que no, no pudimos demostrar realmente, lo que venimos trabajando, hicimos una pre-temporada muy fuerte, hicimos, estuvimos trabajando muy bien, y bueno, una lástima la verdad, porque, todos nos volvemos tristes, queríamos demostrar, queríamos ya ganar los primeros tres puntos, y no, no se pudo lograr, pasábamos en cosas, que bueno, que gracias a Dios, ahora tenemos la posibilidad, el viernes, bien pronto, de poder recuperarlo, y demostrar lo que trabajamos, así que bueno, ahora, ahora queda levantar la cabeza, dar vuelta a la página, y seguir firme, que van a, van a venir cosas buenas, porque, trabajamos bien, la verdad que trabajamos muy fuerte, y vamos a lograr cosas buenas. ¿Cómo, cómo te sentiste vos, en tu primer partido oficial, con el Sportivo, con haber llegado a un acuerdo, y ser parte del equipo titular de hoy? Y, la verdad que, esperaba otras cosas, en el sentido, que esperábamos hacer un mejor partido, uno, vuelve triste, la verdad que, estaba muy ansioso por el debut, estaba muy feliz, esperaba poder darle una alegría a la gente, para poder también tener una imagen, diferente, para que estuviera una imagen mía, pero bueno, no, no se pudo, ahora queda levantar la cabeza, y seguir trabajando firme, para, si me toca, estar el viernes titular o no, si me toca entrar en el segundo tiempo, cuando sea, poder rendir siempre, al 100%, y poder ayudar al equipo, que es lo más importante. No, meternos, meternos por ahí más, en, en, en lo que es deportivo, como, como institución, eh, vos conocías algo de deportivo, o directamente, eh, llegaste, te encontraste, por más allá, de que no es muy lejos, que Arroyito no está tan lejos, que las noticias llegan, pero digo, vos te imaginabas, en cuanto a esta institución, en cuanto a esta institución, eh, bueno, lo que pasa es que, jugamos muy deportivo, cuando estaba en crecer, todo, pero, yo me fui, hace cuatro años, cuando me fui a Brasil, y la verdad que creció mucho el club, fue creciendo, fue creciendo bastante, se lo nota, un club muy, muy bien, la verdad que, se nota que, que tiene cosas buenas, para el club, para, para los jugadores, para todos, se nota, así que, la verdad que me encantó, todo, me siento muy pomo, estando acá. Un saludo a Mauri Mirelli, también, que se acaba de conectar, parte de la prensa deportiva, y a Nelson Basso, que también se acaba de conectar, con el club, un saludo también a Nelson Basso, a Nelson, a Mauri, un saludo para, para todos ellos, a toda la gente, de la Comisión Directiva Deportiva, de Ano, muchísimas gracias, por conectarse, y por ver un poco, de que se trata esto, de la nota con los jugadores. ¿Con quién te toca concentrar? Si tuviera la primera concentración, o sea, ¿con quién te toca? Con Nico Bruna, me tocó el primero. ¿Y qué tal? No, bien, la verdad. ¿Quién se encarga de los mates? Y ahora lo tomo, se encarga, hay vocinos que se encargan. Te digo esto, porque cuando le hicimos la nota, Colón Iba de Escobar, él nos contaba que tocaba, con Juan Barote, y por ahí, con la concentración, y decir que los mates ganó horrible. No, nosotros la verdad, que algo así, no la rompe, lo que mata. Sí, además, esto se conocía con Nico Bruna, por el tema de unión, todo, así que, ellos se unieron bastante, y yo me unieron, por nuevo, también le tengo que decir, está bien, así no se va llevando, si no. Por supuesto. No, Mauri, que nos saluda, y se saluda a los tres, así que, bueno, gracias, gracias, maricarío. La música, te pregunto, porque esto siempre, se lo preguntamos a cada uno, que viene. A veces hay coincidencia, a veces hay coincidencia, hasta ahora, la mayoría, hubo coincidencia. ¿Quién maneja la música en el actual? David, David se encarga, después también está Juanpi, que por ahí se encarga, Juanpi, pero maduralmente David, en el virtual es David, David Mula. ¿Hay música de gusto tuyo? No, sí, a mí me gusta, no, pasa que bueno, pone cuarteto, nosotros que somos de Córdoba, nosotros nos gusta, por ahí los santafedecinos, son los que por ahí reñigan un poco, que pone una, una cumbre santafedecina, cada diez temas, entonces, lo sufren un poco, pero no, la rompe David también. Un saludo también a Gringo Bagrín, un hincha deportivo, que fue casualmente el que le hicimos la primera nota de este bloque, que le dimos a llamar Juegos de Verde, justamente por eso de que pasó un hincha, pasaron dirigentes, pasaron jugadores, fue el primero que le hicimos la nota de los tercer jugadores en una de las carvinas, y porque a partir de ahí nos cortamos hasta ahora. Es verdad, fue el único que le dimos mat y no le dimos una pincada, eso es la única diferencia, hizo su descargo, con nosotros, pero bueno, ha estado en el sur, ha estado en Mariloche, así que, mal no la pasó en estos días, mal no la pasó en estos días. ¿Cómo te han tratado en cuanto al plantel? O sea, más que todo por esto de que vos viniste la prueba, pasaste un tiempo en la pretemporada hasta llegar a ser parte del equipo, ¿cómo te han tratado la mayoría de los compañeros? No, la verdad que me sorprendió porque me recibieron muy bien, me tocó justo sentarme al lado de Nahuel Rodríguez, y Nahuel, la verdad que me unió muchísimo al grupo, todos, la verdad que todos me unieron muy bien, siempre de un comienzo es como que me unieron, me metían en todas las cosas, en la joda, en todo, así que la verdad que muy bien, me sorprendió muchísimo eso. Parece ser un grupo muy bien. Sí, por eso también es como que el grupo merece algo bueno, porque somos muy unidos, trabajamos todos para, trabajamos todos para adelante, entonces, tengo fe que van a venir cosas buenas. Yo creo que sí, inclusive yo creo que el viernes va a haber un cambio de imagen, yo creo que el deportivo va a demostrar. Siempre también a la gente que tiene que demostrar el apoyo, ir a la cancha, hacerle sentir a los jugadores que están con ellos. Yo creo que la gente está ansiosa, creo que la gente está ansiosa de que se vuelva a jugar un partido de local, lo demostró en los amistosos, de que por ahí juegue gente a la cancha, a verlos amistosos, que eso no sucedía por ahí hace un tiempo atrás y por ahí es lo que demuestra que la gente tiene ganas de que haya un partido en serio, de que se vuelva a jugar por los puntos, por los porotos, como se dice y que bueno, tiene confianza en este plantel. Por ahí preguntarte si conocés algo de la hinchada, si conocés algo de la gente, del público, si te imaginás entrando a la cancha el viernes mirando para la tribuna y sorprenderte un poco con el marco. Bueno, yo la verdad que vine a la cancha, fui a la cancha cuando estaba en la V nacional, la verdad que es muy lindo, muy lindo clima, además se nota también en la ciudad, se nota la pasión que los ciudadanos le transmiten al club, la verdad que es muy lindo, me encantaría, me encantaría el viernes poder estar ahí, ojalá me toque jugar y poder darle una alegría a la gente. Si te toca hacer un gol, por ejemplo, ya tendrías pactado dónde va a estar tu novia, tu familia de ella, para ella que tengas el a ella, o qué es lo primero que te salde a lo que venga, a lo que venga, la emoción, sale lo que venga, pero sí, siempre está ahí, de querer dedicárselo a mi novia, a mi familia, que también va a estar ahí, pero bueno, vamos a ver, la emoción, el momento, puede salir cualquier cosa. ¿Convertiste, OLE, por ahí, en otro club? Sí, sí, por ahí soy más asistidor de llegar al fondo, tirar al centro, pero sí, soy de hacer un gol. Yo vi uno por internet, no sé si fue en Luminense o en el club este de Estrovaquia, si la picaste, puede ser muy valerario. Sí, 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 sí. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Sí, muy lindo. Incluso vi que lo presentaba una señora, no sé si era en Luminense, o en Luminense, o en Luminense. Sí, sí, fue la que... vengo valiente y dice, hola banda, dice, aguanten a ver doblar, bueno, Alejandro Dalmaso, también, que se acaba de enganchar junto a nosotros, así, bueno, gracias a la gente que va entrando, va a salir, pero dentro de las notas es continuamente gente que va y viene, ¿no? que por ahí nos miren un rato, vuelves y conectas, se desconectan otra vez. Marianito, ¿cuánto tiempo hace que estás en la relación esta con tu novia? Con mi novia hace seis años, yo estaba en Crecet cuando me puse de novio, y bueno, ella me apodó, me apodó muchísimo. ¿Estás teniendo más presión que... No, la verdad que tuve suerte porque me apodó muchísimo cuando me fui a Brasil, eso fue conmigo también, pasa que como no estamos casados, ella podía ir poco tiempo y se tenía que volver, después en los baques también, ella me apodó muchísimo, iba conmigo, iba a dar, que la verdad que para el poder de fútbol es muy importante, porque por ahí uno estando solo, viste, la cabeza te huele, empiezas a extrañar, y entonces tener la idea de que me apoya día a día es algo muy importante. ¿Papá y mamá vienen a la cancha ganando tanto? ¿Van a venir? Papá siempre, papá siempre, se habían planeado todo para ir a San Luis, pero como no se permitía en Chávez visitante, entonces no pude ir, pero sí, acá siempre va a estar presente ahí. El que se la definía siempre es el Diego Valiente, yo me parece que vivía una foto de él, camuflado en todos lados y él está. Pero vivía una foto de él esperando el partido acá, no se podía ver el público visitante, y él está, no sé cómo hace, pero él está. No, no, eso es increíble. Él está siempre, se las arregla siempre de alguna manera para llegar. Cómo no sé, pero él se las arregla para llegar. Decirte también que en caso de que no pudieran venir o lo que sea, que saben, nos pueden seguir a través de la página, les pueden seguir el relato, los comentarios, y que bueno, comentarle también a la gente que vamos a estar a partir del día lunes ya no vamos a estar acá. Que lamentablemente, y lo decimos lamentablemente porque uno con un poco de tristeza tiene que dejar esto y tomar ciertas decisiones a veces que por ahí en lo económico o quizás también desde lo profesional tiene que cambiar de de ámbito como cambiar de club, ¿viste? Cuando vos te ves de otro a otro siempre dejás una decisión que tenés que tomar. Agradecerle muchísimo a VAR1516, a Mauri, a Pablo, pero que a partir del día vamos a estar directamente de los estudios de Viver Esport, a cual agradecemos muchísimo a Francisco Martelotto, a Franco Casal y a Federico Sondano, a todos los chicos de Viver Esport, porque la verdad que nos abrió unas puertas de su medio para llegar a este producto que estamos haciendo que es Viver Esportivo y que se vaya a ir llamando Viver Esportivo. Vamos a seguir siendo Viver Esportivo o vamos a seguir a Fernando Berardi con el Viver Esportivo y vamos a salir los lunes de 21 a 22 en vivo por el canal de Viver Esportivo. Así que le agradecemos muchísimo a Francisco por confiar en este producto y bueno decirle como te decía recién a tus familiares que por ahí si lo quieren seguir nuestra transmisión la vamos a hacer a través de la página nuestra y no va a dejar de funcionar que va a seguir siendo Viver Esportivo y que las transmisiones las vamos a hacer por ahí sobre todo del local y que la previa vamos a estar trabajando para Diario Esport y que también cuando se juegue de visitante pueden seguirlo a través del canal de YouTube de Diario Esport TV todos los partidos deportivos de visitantes todos se van a estar transmitiendo a través del canal de YouTube con los relatos de Federico Sotar y los comentarios de Francisco Blasano volvemos otra vez un poquito a lo nuestro disculpad que por ahí no fuimos pero es como para que la gente ya lo vaya por ahí saliendo y acomándose como te decía recién por tus familiares y por los familiares y los jugadores que muchos han hecho eso de comentarle un poquito así que esperemos que el que nos quiera seguir nos pueda seguir pero uno cuando es jugador siempre se va haciendo hincha igual está defendiendo va siendo razón no estoy de acuerdo ya que está te voy a hacer una pregunta muy futbolera si te tocara jugar un partido con algún equipo o te fueras algún equipo importante y tuvieras que enfrentarlo a Boca perdón no quería ir por ahí quería ir por el otro lado el caso es que te enfrentaras por ejemplo al Fluminense de Brasil un club del cual ya jugaste que te atendió muy bien que vos lo decías recién le marcarías un gol lo gritás o no lo gritás y hay que ver la situación pero no sé pasa que viví cosas muy lindas como también cosas difíciles entonces hay que ver el momento si estás jugando una final de libertad voy a decir que no lo vas a pentejar no te pregunto porque viste que en el fútbol todo el mundo cuestiona eso por ahí que cuando no lo gritan lo cuestionan y cuando lo gritan te dicen che pero tu vos pasados por eso es medio futbolera la pregunta depende de la idea que tiene que agobar depende también como te fue el club capaz si te va muy bien capaz ahí se piensa diferente la cosa alguna anécdota que te has quedado por contar que te acuerdas alguna anécdota divertida que te diga esta para contarla bueno una vez cuando estaba hablando justamente con Ronaldinho estábamos hablando todo muy bien y por ahí yo le pregunto porque bueno le digo yo soy corda que son bueno él me dice yo soy gaúldo y los gaúldos son de tomar mate bueno entonces yo le pregunto vos sos de toma mate vos toma mate me dice nada yo tomo una cervecita no la verdad que mate no la verdad que es un genio la verdad que se nota esos toques de calidad eso diferente que tiene y la verdad que la humildad me sorprendió mucho exacto te reconoces reconocido al mundo que sea de esa forma por ahí uno lo cree y bueno vos que tuviste la oportunidad de vivirlo lo puedes contar bueno otro también que la verdad que es muy humilde muy buena persona es Juanpi Juanpi Francia la verdad que me sorprendió uno lo siempre no lo escucho lo escucho hablar lo conoce sabe donde jugó y todo y me sorprendió la persona que es la verdad que es muy buena persona siempre podés acercarte a hablar lo que sea él tiene su experiencia todo la verdad que es muy buen tipo ¿algún sueño que te quede por sentir que son muy jóvenes a ver la verdad estoy tratando de disfrutar el día a día tratar de pensar en hacer las cosas bien hoy uno viene con la esperanza y quiere el ascenso que eso es lo que porque imagínate tengo toda la familia mi novia que es hincha imagínate les digo el ascenso y la verdad que sería algo muy lindo porque además le tengo mucho cariño a la ciudad viví mucho tiempo acá también y sería algo muy lindo pero bueno primero ahora paso a paso ahora es más que todo es jugar tratar de hacer buenas actuaciones y bueno tratar de ganar más de cantidad de partidos y si Dios quiere lograr el ascenso no su esposa acaba de desconectarse pon el manito estoy acá no sé si nos ve porque quiere ver el programa porque quiere saber si usted acá yo estoy siempre eso que creo que nos mira a propósito si estamos acá si estamos acá ve que está acá y después ponle la novela olvidado Carlitos Lavarero desde Córdoba dice ¿qué pasa que no hay picada? no, después después la gente va a aparecer tranquilo y es bastante grande y bastante amplio así que quiere ser tranquilo que más tarde va a aparecer preguntarte por ahí acerca de él te preguntaba por recién hablabas de una lesión que tuviste en tu carrera ¿en qué parte tuviste la lesión? ¿qué pierna tuviste en tu rodilla? no, bueno yo tuve fractura de tibia fracturé la tibia de la pierna izquierda estábamos jugando estábamos jugando en la reserva me tiraron un pase la dejo pasar sale el central y la quiero puntear y era una cancha donde bueno se me traba el botín y él revienta la pelota y justo me agarró con la perna trabada y se me quebró la tibia fue un momento difícil pasa que también venía que había fallecido mi abuelo hace poco entonces fue duro eso y después tener la lesión que es algo que te lleva me llevo 7 8 meses de recuperación ¿y se te cruzó por la cabeza de Carlitos? no sé si dejar el tema que ganas de volverse todo el tiempo tenías porque estar lejos de la familia estar lejos de todo y por ahí tener que estar pasando la lesión y no poder estar luchando por lo que querés pero bueno creo que son cosas que tienen que pasar en la vida que te sirven de experiencia para también saber afrontar las próximas lesiones que el cobre tú sufres como pasa a todos ¿vos creés que por ahí algún resentimiento acerca de jugar y saber que tuviste una lesión grande más en la izquierda por ejemplo el volver a jugar y todo ¿no te genera por ahí ese miedo a una lesión grande otra vez? no no la verdad que no yo me operé yo tengo un hierro ahí así que ahora no me voy a volver a jugar que me peguen lo que quieras que se van a quebrar ellos no y la verdad que no uno juega y cuando estás dentro de la cancha no te controlás tratás de hacer siempre el máximo esfuerzo tratás de de hacer lo mejor de vos y no creo que no te controlás no pensás si te vas a lesionar si no te vas a lesionar día a día bolsa de fuerza para también mejorar y para dar lo máximo quiero aprovechar y mandarle un saludo hablando de por ahí de lesiones a Mauro de la Costa que la hemos tenido el otro miércoles y lo hablábamos con él un poco en broma y un poco en serio de que por ahí que digo como que parece una cosa de loco yo le decía el miércoles que iba a ser el año de él y que todo iba a ir bien y que le o sea confiábamos en que más allá de que le había pasado mal el otro año que no le habían salido las cosas y que por ahí que este año iba a ser su año y él coincidía en lo mío y digo parece increíble a los dos días que habíamos hablado le pasa lo que le pasa así que le mandamos un saludo enorme a Mauro una pronta recuperación y a hablar así que toda la suerte para él de mi parte nada no me queda nada por preguntarte y me voy mal otra vez con loco porque seguimos una vez un clipe y yo no le puedo hacer la pregunta pero yo me quedo tranquilo porque a ver nos habló en portugués no lo podía involucrar con nadie eso es ya para nosotros un buen avance nada te agradecer agradecerte que nos agradecemos en un principio yo tuve contacto con vos para que vengas al programa y sin dudar lo dijiste que si es ideal agradecerte eso la buena onda haber venido y bueno que vengan demasiados éxitos de acá en el año bueno muchísimas gracias yo le agradezco a ustedes también por por haberme tenido en cuenta por haberme invitado la verdad que me sentí muy cómodo disfruté muchísimo estar acá le agradezco también por mostrarme a la gente y bueno quiero agradecerle también a toda la gente a la hinchada que la verdad que siempre me demuestra mucho cariño ya sea en la calle donde sea siempre me demuestra mucho apodo y eso eso lo valoro muchísimo sí a través de las redes sociales también y mucha gente que me ha apoyado y bueno muchísimas gracias no de mi parte también agradecerte desearte lo mejor en este año acá esportivo y bueno ojalá siga con goles también porque digo tanto que se habla de eso y yo tengo tanta fe te vuelvo a decir en que hay volantes con llegada en que hay nueve que también hacen goles y que son rachas como lo decíamos recién acá con un hincha deportivo que viene siempre todos los miércoles y que quizás son rachas y ojalá la racha se pase y como sea largo va a cambiar la cosa tengamos feces gracias muchas gracias decirles que bueno ahora sí otra vez volver con lo nuestro decirles que esta es nuestra última nota aquí en Marquins 616 si Dios quiere si Dios quiere el lunes que viene nos van a poder ver de 21 a 22 en el canal de Diario Sport TV por Youtube vamos a traer haciendo el mismo programa pero por Diario Sport TV por Diario Sport TV agradecerme nuevamente como te decía Francisco Martelotto a todo el equipo de Diario Sport y ni hablar el agradecimiento enorme para este bar que cuando nosotros iniciamos esta locura de Facebook fueron los únicos que pusieron la ficha en nosotros y por ahí es la tristeza que nos da en saber que nos vamos a un lugar donde nos atendieron de maravilla y bueno que en algún momento Dios quiera y ojalá las cosas por ahí nos vuelvan a cruzar en alguna oportunidad y que vamos a seguir viniendo al bar que se queden tranquilos que vamos a seguir viniendo al bar no va a ser roto así que bueno si Dios quiere será hasta el próximo lunes de ahora en más 21 horas la primera nota desde allá desde el estudio de Diario Sport te sacan un saludo gracias nos vemos siempre gracias